Hace pocos días en una sala de este Palacio Legislativo se celebró un evento de la Fundación Winners en la cual bajo la dirección del señor Juan Pedro Rivas se hizo el reconocimiento a distintas personas que habían colaborado con las funciones que lleva adelante esa fundación y que yo creo que son dignas de destaque por lo que significa para determinados públicos sumamente vulnerables. La Fundación Winners a través del deporte, el arte, la cultura desde hace muchos años está trabajando en determinadas áreas donde muchas veces el Estado llega poco o llega mal. Es de recordar aquella época cuando la crisis del 2002 cuando atendió esta fundación más de 100 merenderos pero sobre todo yo quiero destacar el trabajo que hace a nivel carcelario, con la población carcelaria buscando generar oportunidades, actividades y en definitiva atendiendo y apuntando a la rehabilitación del privado de libertad. La Fundación Winners desde su creación ha apuntado especialmente a atender a aquellos juventud, a aquellos niños, a aquellos jóvenes con riesgo de caer en esa inactividad que conduce por un camino a veces que terminan en las drogas y el delito. Ha entendido de fundamental importancia que los jóvenes deben ser partícipes de la tremenda lucha que debe llevarse adelante para vencer el fenómeno este de la droga el de la violencia, la adversidad y la marginalidad con un perfil muy especial puesto que aún a riesgo de la integridad física de los voluntarios esa lucha se realiza en el propio terreno donde se genera la violencia y no a través de mensajes distantes de los cuales son tan aficionados los burócratas que están lejos de las realidades. Esta fundación se agrega o se suma a decenas y decenas de organizaciones que muchas veces en forma vocacional y totalmente honoraria toman a su cargo atender a ese público tan frágil, tan vulnerable que a lo largo y ancho del país pide una mano pide una ayuda. Anoche estuvimos en un evento donde el Instituto de la Mujer Melchora Cuenca hizo su cierre de cursos y mostró en una exposición realmente muy interesante la actividad de decenas y decenas de personas que provienen de los sectores más frágiles de la sociedad que con artesanía y en base al aprendizaje de oficios pueden salir adelante en la vida. Y a esto se suman instituciones públicas y privadas que en base al esfuerzo de sus militantes o de sus integrantes sacan adelante a veces la vida de muchachos que de otra forma no tendrían oportunidad. viene a mi mente la Facenda de Esperanza la Casa Abierta en Artigas la Casa del Alfarero en Paso de los Toros y tantas otras organizaciones que de la mano del esfuerzo y del convencimiento de sus integrantes logra resultados realmente impactantes y donde muchas veces el Estado no llega llegan esta gente que tienen el espíritu de solidaridad a flor de piel y que no escatiman el esfuerzo personal para tratar de dar una mano a quienes más los necesitan. Ese es el camino que los uruguayos habíamos sabido recorrer a lo largo de nuestra historia y que no podemos perder. La palabra solidaridad tiene que tener cada vez más fuerza más fuerza más importancia tiene que ser cada vez más el punto de referencia para tratar de dar una mano a aquellos que van quedando atrás en el camino porque la vida ha sido muy duro con ellos. Gracias señora Presidente. Quiero que estas palabras vayan a la Presidencia de la República al Ministerio de Educación y Cultura y a la Fundación Winners.